Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos la edición nocturna desde Chicago como toda esta semana. Hoy los saludo justamente desde el popular Navy Pier. Pero vamos a comenzar, vamos a comenzar nuestro noticiero con mi compañero Enrique Acevedo, que se encuentra en Acapulco, México, con la última información. Adelante, Enrique. ¿Qué tal, Lilia? Muy buenas noches. Nos encontramos en una de las zonas más afectadas por la tormenta tropical, Manuel, que azotó las costas de Guerrero durante el fin de semana. El agua poco a poco ha ido bajando de nivel, pero en el momento en que empieza a bajar el agua nos damos cuenta del nivel de la destrucción y sobre todo del nivel de afectación entre la población de este puerto turístico de Acapulco. En estos momentos, personal de la Marina Armada de México está entregando ayuda humanitaria a gente que vive en las colonias populares alrededor de parte de la zona turística, de los nuevos desarrollos en esta parte de Acapulco. Hoy la Secretaría de Gobernación de México confirmó la muerte de ya de 80 personas por el paso de Manuel, por estas costas del Pacífico Mexicano. Pudimos en nuestro recorrido hasta esta ciudad de Acapulco, de alguna forma ilustrar el caos que vive la ciudad al encontrarse aislada por tierra y por aire. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar boleto? Camino con usted para que no vaya a perder su lugar en la fila. Hace como tres días aproximadamente y estamos aquí, yo creo que tenemos unas ocho horas aquí. ¿Qué tan organizadas están las cosas? Pues está un poco complicado, la situación es crítica y nosotros ya no tenemos nada, ya no comida, ya no nada y ahorita nos dijeron eso y pues yo, veanme, traigo bebé. Y en esta cobertura que le llevamos hasta ustedes desde Acapulco, Guerrero, nos acompaña también nuestro corresponsal Joaquín Fuentes. Él hizo un recorrido por otras partes de la ciudad para también tratar de tener una idea de la destrucción mientras empieza ya a caer un poco de lluvia en este momento que se había alejado de Acapulco durante los últimos días y que ahora vemos que regresa. Y esto es lo que pudo encontrar Joaquín Fuentes. Cuatro días después del paso de Manuel sobre el estado de Guerrero, México, con las aguas regresando poco a poco a sus niveles, el desastre se va evidenciando. No tuvimos, ni para los huevos. ¿Y hoy qué van a comer? Huevito con chile. Huevo con chile. Dormimos aquí en la maca. Él en el sillón y él y yo en la maca. Ella es una de las cientos de personas que el agua arrastrada por Manuel dejó sin nada. El aeropuerto de Acapulco está inservible. 80 vuelos diarios, entre aviones comerciales y de la Marina, Policía Federal y el Ejército son insuficientes para trasladar hacia la capital mexicana a 40 mil turistas que quedaron atrapados por las lluvias. Nosotros tenemos desde ayer y no podemos salir. Y llega gente que viene en carros de lujo y pasan directo. ¿Es decir, si hay una selección de la gente? Claro, se está seleccionando toda la gente. Y el sufrimiento que dejó Manuel se multiplica en otros. Hoy Acapulco vive con dos caras. Una, la de la gente que huye, que se quiere ir a toda costa vía aérea. La otra, la de la gente que se queda hundida en el lodo. Los barrios humildes se sacuden como pueden la suciedad. 400 mil damnificados que no ven salida ni solución hasta el momento. Estamos durmiendo aquí, estamos comiendo aquí, porque la verdad nos quedamos con una familia de allí. Ahora sí que nos apoderamos de la casita esa porque la muchacha no está. Las autoridades pidieron a la población no desesperarse entre el temor del desabasto y la ayuda que llega lentamente. Sin embargo, la situación se va complicando cada hora. Lo que vimos es solo una muestra de todo lo que está sucediendo en Acapulco y sus alrededores. Hay zonas en la montaña donde todavía la ayuda no llega. Y la lluvia esta noche comenzó de nueva cuenta. Manuel está regresando a las costas del Pacífico. Vamos contigo, Enrique.